Agradezco la presencia de la dirigente de la regidora Aida Vález, que llegó a manera de la regidora Diana López. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero cederle el uso del micrófono al dirigente de este sindicato, Andrés Portillo Villegas, para que posteriormente la directora de Cultura, a través del regidor, haga un reglado de reconocimiento y no a cambio el regidor representante del presidente le toque su parte. Bueno, pues ante todo agradeciendo a nuestro alcalde Diana Romero Vega el hecho de que nos permita, como ya lo dijo el ingeniero José Luis, que la cultura, que la educación, que la poesía, como en este caso, ya escuchamos atentamente y disfrutando la lectura de la primera actriz que nos hizo el gran amor de acompañarnos aquí, de estarmos ilustrando con esas composiciones poéticas y pues dándolas a conocer a los trabajadores que en otras circunstancias no tendríamos acceso a todo esto. Pues agradecemos a nuestro alcalde, al ingeniero José Luis, que nos hayan permitido disfrutar de todo esto y sobre todo pues en que nuestra organización sindical, trabajadores municipales, como ya lo dijo el ingeniero, que pues labora en todas las áreas de este querido municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, tienen la oportunidad de disfrutar, de conocer de estas obras que en otras circunstancias no podríamos tener acceso a ellas. Y pues sobre todo a la licenciada Vicente, agradecerle las atenciones que ha tenido para convocarnos, para invitarnos, para hacernos partícipes de esto. De verdad que para mí es un placer y un orgullo estar aquí representando a todos mis compañeros, pero sobre todo agradecer también a la comisión que se encarga de esto, encabezada por María Elena Alejo, por Lesslie, por Gloria Alonso, que fueron las que hicieron también posible esta convocatoria. De verdad, muchas gracias ingeniero José Luis y usted, servidor Carrizales, pues háganle llegar nuestro agradecimiento al alcalde de este disfrute, de esta tarde, de todo lo que nos dieron a conocer. Muchas gracias y felicidades por hacernos desplazados.